Las autoridades de control fiscal del país destacaron las virtudes de la reforma al Código Administrativo y de lo contencioso administrativo, que imponen un control automático de legalidad de los fallos con responsabilidad fiscal. Pero fijan unos términos razonables para su resolución y eso es un aliciente para seguir trabajando con el mismo ímpetu que nos han dado el modelo nuevo de control fiscal. En este ambiente de agilidad en los procesos y sus controles podrá sobresalir las bondades del modelo en materia de protección de recursos públicos. Para la Auditora General de la República, Alma Carmen Sarazo, se pueden imponer sanciones que van desde multa hasta suspensión a quienes omitan la obligación de suministrar información u obstaculicen el ejercicio de la vigilancia y control fiscal. Los ciudadanos estarán tranquilos en cuanto a que los fallos van a ser revisados y antes de ser demandados por nulidad y restablecimiento del derecho, será el juez natural la jurisdicción contenciosa. Los cambios al código incorporan el control de legalidad automático a los fallos de responsabilidad fiscal, pero fijan unos términos razonables para su resolución. Y eso es un aliciente para seguir trabajando en el nuevo modelo de control fiscal.